Dice, Black recuerda de que dijo que tenía asegurado así que si le sale dorada es cienito Meichi 7 Oh déjame hacerlo de... Acuesta Senpai, Shouken Dice, Kito en plato Oh shou gozaimasu Dice, Caderas de carretera Julián Martínez Bienvenido a mi carroba pajaro a mi árbol Julián Martínez Dice Saludos Julián Tirándolo en la cuenta de un chico Dice Apuesta, apuesta Senpai Dice Cristobal no jodas las tiradas Y lo dije Ya vieron sirvió el ritual Los llamé a los dos Los llamé a los dos Ritual poderoso Dijo Obama Dijo Obama Dice Llego el título Julio hace Dice Me parto si salen los dos Me parto si salen los dos Buena llamaste a Boró con su canción X Sí, en teoría Venga Vale, no salió la primera Tranquilo Tranquilo No te comas ansia Va a salir Si ya la tenías asegurada Ya va a salir Vale Veamos dos Tres Tres ¿Por qué lo dice Sklips? Cuatro Cuatro Vale Este está comiendo el ansia Estas tiradas Y las que me quedan Las voy a tirar en panel de Songly Por Shinkyu Ah, vale, vale, vale Perfecto Adelante Por Shinkyu ¿Quién es a Shinkyu? Sí, porque me faltan dos constelaciones Ah, vale Perfecto, perfecto Perfecto Bueno, te faltaría una Porque en teoría Puedes agarrar una del banner Acuérdate Del personaje gratis Sí, pero Sí podría agarrar A la nueva personaje Ah, bueno También Pero la puedes sacar aquí, ¿no? Debería salir aquí también Sí Si tienes suerte Sácala aquí Vale, ahí viene Ahí viene Viene Yunjin Vas a ver Debes ser que viene Yunjin Puta No importa La paleta La paleta No pasa nada Vale, viene la multi Viene la multi Ahí viene el 5 estrellas, chicos Ojalá que te salga Ah, lo más rápido Vale Ah, pues el chiste Era ver que te salía ¿Qué momento salía? Pero bueno, no pasa nada Ya no vas a seguir tirando Vas a más de eso Ah, bueno Voy a tirar 5 tiradas Lo hubiera tirado las 10 de una vez Para que lo hubiera hecho 5 tiradas Yo le voy a dejar el 4 estrellas calentito A ver A ver Ah No Vale Ah, ahorita lo checo este clips Nada Ahí, escucha Voy a tirar una tirada multi permanente Y lo deje la tirada 9 A ver A ver A ver A ver A ver Vale Vale Lo deje la tirada 9 A ver ¿Qué sale? A ver Un artefacto Un artefacto, dale Una vez que te sale el artefacto ya no sale otro por lo general A menos que tengas mucha suerte Ah, mira Te saldrá una sacarosa Una sacarosa Perfecto Nice Ya tienes varias constelaciones de ella, ¿no? Sí Nada Vale Y nada Nada No apague el Ah, rayos 65 Vamos a ver bastante tiradas, chicos Vale Norman A ver Dice ¿Quién va a lanzar? No, este Están lanzó Este Shadow Vale Pero me pidió que yo reaccionara a sus tiradas Vale Una Ninguan Está bien Está bien Si quieres Estoy en el chat Pero Shadow Si quieres venir acá Por si quieres hablar No quieres platicar Mientras están las tiradas No, la otra Ninguan En la misma tirada No te lo creo Fue la segunda No te lo creo Le salieron dos Qué perro No, eres un perro, compadre Eres un perro abusivo No, abusivo 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 No, no, no Eso no se vale Eso no se vale Deja una para los otros, co No seas abusivo De uno en uno, co Panda Dice Acá sí vamos a ver tiradas No como el traicionero De UQV Uh, una Diona Una mierda Una mierda No sirve No sirve No sirve Uchi, fuchi Caca Caca Uchi No, broma 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 Dice Hasta el momento va bien Hasta el momento va bien Dos, tres Tres personajes Está bien O sea, diez de diez ¿No? Ya te gastaste Todas las tiradas Vamos a ver Ah Tienes cuarenta y siete Muchacho ¿Por qué las cambiaste? Vale Dice Comenzamos bien Con tres de cuatro estrellas Tres de cuatro Y salió Bueno A ver Uh, vale La Junjin Vale Tiene a Junjin ya Perfecto Diez de diez Ya no va a tener que tirar En las otras Va a poder escoger Otra constelación Lo cual le viene bien Le viene bien Está bien Vale Leandro En teoría debería salirle Vale Último acorde Es un buen arco Leandro Dice Saludos Saludos Leandro ¿Cómo te va viejito? Bienvenido Un aumento del arquero Vale Perfecto Pada del alba El último acorde Es buen arco Vale No es de los mejores arcos Que consideré Pero es muy bueno Vale Hace bastante daño Vale Otro Otro De cuatro estrellas Un chonjun No está mal Tampoco Ya lo tiene O sea Que todavía Puedes escoger otro Ya no necesitas Escoger a chonjun Ya tienes uno de él Vale Espada del alba También es buena En críos Por lo general Vale Esta debe ser la buena ¿No? Supongo Venga Ahí viene ¿Quién será? ¿Quién será? Chao No Perro No Yo la quiero Te odio Ya Banéemelo Fúnenmelo Del canal Por favor Fúnenmelo Fúnenlo Fúnenlo Nada de broma No será perro Que le vuelva Ah pensé que le iba a salir otra vez Que cabrón Es un cabrón La verdad Púnenlo Banéemelo Por favor Dice Que rara está esa Si es muy guapa Otro chonjun Chale apenas llegó Y crucifican a alguien XD Si porque aquí Este Está prohibido sacar a Jin Está prohibido sacar a Jin En mi canal Hasta que yo la tenga